Alguien se amó y no bendiga a Dios Alguien se amó y no bendiga a Dios Ahí está la intención de este Quillero Y para la familia Reyes en este roche Atención de Atención listos Entre pego al campo atractivo ¡Vamos amigos Juanpa! ¡Aquí va! ¡Fuerza! 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 Chiquito la pierna en la cara El sexto del nuevo se va a la vuelta Se va a la vuelta, se va a la vuelta Se va a la vuelta, se va a la vuelta ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal!